Yo empecé a escribir estos diarios a finales de 1985, cuando tenía 27 años. No había publicado ningún libro, no había terminado la carrera, y mi mujer estaba esperando un hijo, que luego sería una hija. Yo creo que los empecé a escribir para tratar de calmarme, para no enloquecerme, para vaciar ahí toda mi angustia y toda mi insatisfacción y todos mis fracasos. Luego, el proceso de publicarlos es distinto, porque yo los diarios los había escrito para mí, solo para mí, tal vez de lector joven para el lector viejo. Me parecía que los diarios podían ser una distracción, un juguete para el viejo que podía leer lo que el joven pensaba. Pero, a raíz también de otro fracaso que tuve con una novela, me puse a transcribirlos, a pasarlos en limpio, y me di cuenta de que ahí podía haber un material interesante, era interesante para mí copiarlo, y tal vez interesante para cualquiera que se dedique a la creación y que sepa del sufrimiento de la creación de lo duros que son los posibles rechazos de las editoriales, los rechazos de ti mismo, lo difícil que es acercarse siquiera a la calidad de los maestros que uno tiene como modelo. Bueno, los edité, los cortamos, los hicimos menos largos, y yo espero que sean una lectura útil y agradable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!